Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé, es hora de que alguien se vaya cortando el pelo, pero bueno, eso sucederá pronto, ¿vale? Así que si queréis, Calvud, y apoyar este vídeo con un like muy grande, no nos distraigamos, no nos distraigamos, que llega algo bastante guay, algo que ya podíamos intuir, algo que se filtró un poquito por esa imagen promocional de Niantic, donde se veía un rayo verde hacia el cielo. ¿De qué estoy hablando, Clau? De Mega Rayquaza, llega a Pokémon GO en el Go Fest, chicos, lo vamos a poder conseguir, pero va a ser una Mega un tanto especial, como se merece, ¿no, Mega Rayquaza? Va a ser muy especial, por cierto, Clau, ¿cómo vas de tu garganta? Bueno, pues estoy iniciando un nuevo tratamiento durante 12 días y espero que ya a partir de ahí, pues ya mejore del todo, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, dicho esto, chicos, vamos a ver todos los detalles de cómo vamos a conseguir a Mega Rayquaza, qué va a pasar con Mega Rayquaza, porque por si no lo sabéis, este Pokémon en los juegos originales, para poder Mega evolucionar, necesita aprender un movimiento cargado, en este caso es un movimiento característico, llamado Cometa Draco. Ascenso Draco, el lío, por favor. Alguien no hizo los deberes hoy, correcto, Ascenso Draco, chicos. Tiene que aprender este movimiento y, chicos, no lo va a poder aprender enseñándoselo con una MT de ataque cargado. Y no lo va a aprender tampoco cuando derrotemos y capturemos a esos Mega Rayquazas. Podría haber sido muy fácil, pero a Niantic siempre le gusta enredar un poquito las cosas ahí, así que para poder conseguir este movimiento y, por lo tanto, para poder Mega evolucionar a Rayquaza, vamos a necesitar hacer dos cosas. La primera, chicos, tenemos que juntar Mega Energía, porque es una Mega, entonces vamos a necesitar tener Mega Energía, que vamos a poder conseguir Mega Energía haciendo Mega Incursiones de Rayquaza. Hasta aquí, bien. Lo segundo, vamos a necesitar, además de la Mega Energía, también que aprenda Ascenso Draco, pero para conseguir este movimiento necesitamos... Meteoritos, chicos, Meteoritos, un nuevo ítem que va a introducir Niantic en el juego y que ahora veremos cómo lo conseguimos, cómo conseguimos a esos Meteoritos. Sí, Niantic complica las cosas aquí un poco, pero a ver, es entendible, es una Mega que es legendaria, así que pues nos lo pone más complicado y va a ser un Pokémon muy bueno, chicos. Sigo flipando con los Meteoritos, chicos, el caso es que con un Meteorito va a ser como un MT, simplemente con ese Meteorito vas a poder... Enseñarle Ascenso Draco a Rayquaza. Pero cuidado, que quizás todo esto de los Meteoritos está llegando al juego porque ya sabéis que hay otros Pokémon que están relacionados también con Meteoritos, que llegan del espacio quizás. Así que de cara al futuro del juego puede tener más utilidad que solo para la Mega de Rayquaza. Que solo para enseñarle ese Ascenso Draco a Rayquaza, así que cuidado, de momento solo va a servir para enseñar Ascenso Draco a Rayquaza. Pero no creáis que vamos a poder juntar 100, 200 Meteoritos, porque parece ser que no va a ser tan fácil esta tarea y por lo tanto va a costar un poquito Mega Evolucionar más de un Rayquaza. Pero quizás solamente queréis Mega Evolucionar uno, entonces quizás no es tan complicado. Bueno, para aclarar esto un poquito, Mega Rayquaza va a debutar en los GoFest presenciales, ¿vale? El primero de todos será el 4 de agosto en Osaka y en Londres. Después continuará saliendo en el GoFest de Nueva York, que empieza el 18 de agosto. Y ya finalmente, si no vais a abrir a ninguno de estos tres sitios, pues el 27 de agosto, no el 26, el 27 de agosto también debutará globalmente, ¿no? Para todos. Para todos, correcto chicos. Pero bien, entonces, 4 de agosto llega Mega Rayquaza, pero solamente va a estar en Londres y en Osaka. Y en Osaka, ¿qué pasa? Que va a estar por toda la ciudad y no importa si vosotros tenéis ticket o no, también podréis hacer a ese Mega Rayquaza. Incluso os van a poder invitar a ese Mega Rayquaza. Sí, lo único que si no tenéis ticket, no tenéis esa entrada, pues no vais a ganar la Mega Energía de Rayquaza. Así que simplemente estaréis consiguiendo pues Rayquazas, ¿no? Sí, algo así pasó ya en el GoTour con Groudon Primigenio y Kyogre Primigenio, que en Las Vegas salió antes. Y la gente podía hacerlo, pero no juntaba Mega Energía. Nos pasó a nosotros que nos invitaban y no nos daban esa energía primigenia, ¿no? Correcto. Pero bueno, chicos, recordar que la entrada que tenéis que tener no es la del GoFace Global, sino la de los eventos presenciales. En este caso, la de Londres, la de Osaka o la de Nueva York. Supongo que también valdrá la de Nueva York, aunque conociendo a Niantic no lo sé. Pero bueno. La gran pregunta, ¿cómo conseguimos los meteoritos, chicos? Bueno, chicos, no vamos a tener que viajar a Yucatán todos a buscar a ver si queda algún rastro de algún meteorito. No, 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 chicos. Va a ser más fácil, ¿no, Clau? Sí, para la gente que asista a los GoFace presenciales va a poder conseguir meteoritos a través de investigaciones. Y además, Niantic nos habla de que también va a haber una investigación especial que nos dé también algún que otro meteorito. Esta investigación especial es para la gente que tiene ticket. Pero luego también va a haber una investigación especial gratuita. O sea, las personas, por ejemplo, en el global, ¿vale? En el global, todo el mundo de manera gratuita, les va a aparecer una investigación especial en el que cuando la completéis os van a regalar un meteorito. Si tú resulta que para el global has comprado entrada, ¿vale? Vas a pagar, pues ahí tendrás otra segunda investigación especial que te darán otro meteorito. Vale, entonces, resumiendo, chicos. Básicamente, si vais a asistir a un GoFace presencial, no os preocupéis que os van a dar investigaciones y seguramente podéis conseguir más de un meteorito sin problema. Los que vais a jugar únicamente el evento global, el domingo, día 27, gratis. Tanto si tenéis entrada como si no, tendréis también un meteorito gratis para poder enseñar ese movimiento a vuestros Rayquazas. Y además, si compráis la entrada, también tendréis otro meteorito extra y quizás alguna que otra posibilidad más de conseguir algún otro. Y entre otras recompensas, ¿no? Que no es lo único que te van a dar en esa investigación especial. Pero siendo sinceros, ¿cuántos Rayquazas vais a mega evolucionar? El normal y el shiny, porque el shiny es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Yo empezaría por uno y luego ya vais viendo, ¿no? El mejor que tengáis, chicos. Así que no creo que necesitéis más de uno o más de dos, dependiendo de lo bueno que sea, porque claro... ¿Tú tienes el 100? Yo tengo el 100. A nivel 50 ya. ¿Pero tienes el 100 shiny? No, 98 shiny. Hay que buscar ese 100 shiny para mega evolucionar. Claro, pero cuidado, chicos, que todavía hay un misterio aquí. Estoy seguro que queréis saber qué tan bueno es Ascenso Draco. Claro, pues... Y tener cuidado y no os dejéis llevar por la palabra Draco. Porque no es un movimiento de tipo dragón. No, 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 no. Es un movimiento de tipo volador. Porque asciendes a los cielos. Claro, y estoy seguro que más de uno estaba diciendo, no, ¿qué hago con Vasto Impacto ahora? Tranquilos, tranquilos. Relax, que viene Vasto Impacto y Ascenso Draco. Ambos son cargados, ¿no? Ascenso Draco también es un movimiento cargado. Ese es el set para PVP ideal, Clau. Pero, chicos, no podemos deciros qué tan bueno va a ser ese movimiento todavía, porque no lo sabemos, básicamente. Pero podemos esperar que sea algo así como un pájaro osado. Más o menos causa el mismo daño, ¿no? No sé, Niantic puede darle millones de vueltas y hacer lo que sea de dos barritas en vez de una. Hacer lo que sea, no sé, menos energía. Lo que sí sabemos es que disminuye la defensa. No sé si se mantendrá en Pokémon GO, pero ese movimiento disminuye la defensa. La defensa y la defensa especial en los juegos originales. Así que seguramente también pase algo así en los juegos, ¿vale? Quizás, como decía, como un pájaro osado diferente o igual. No lo sé. Es muy bueno Mega Rayquaza, chicos, ¿eh? Tiene 354 puntos de ataque, 197 de defensa y 213 de vida, alcanzando los 5728 puntos de poder de combate a nivel 50. Wow, y a día de hoy, sin conocer todavía los stats de Ascenso Draco, podemos decir que para hacer gimnasios y también participar en incursiones, va a ser el mejor Pokémon, tanto de tipo dragón como de tipo volador del juego. Y todavía puede ser mejor como volador cuando aprenda Ascenso Draco. O sea, es el número uno de tipo dragón y de tipo volador, así que tenéis que conseguirlo, chicos. El mejor Pokémon que podéis tener. Así es, chicos, y todavía tenemos que hablaros porque ya sabemos todos los Pokémon que van a llegar en el GO Fest. Todos, 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 cómo va a ser cada hábitat, todo eso. Lo tenéis ya mismo porque estamos subiendo ya mismo otro vídeo con toda esa info que pasaros que damos más detalles de cómo va a ser el GO Fest, con la entrada, sin la entrada. Así que pasaros para que sepáis todo eso. También, si os ha molado muchísimo este vídeo, apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal que nos ayuda un montón. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más, pero yo quiero saber algo. Dejarnos en los comentarios qué os parece Mega Rayquaza. ¿Os gusta Mega Rayquaza? ¿Cómo es? Si ya lo han visto. No lo he visto nunca. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!